El Panteón Familiar de la familia Rospardo Vicente, ¿dónde estamos? Pues mira Miguel, estamos delante del Panteón Familiar de la familia Rospardo, en el cementerio de Valencia. Aquí está enterrado el escritor valenciano, junto a parte de su familia, Samuel Rospardo, que fue premio nacional de literatura. La aplicación de la ley de la memoria histórica parece ser que el Ayuntamiento de Valencia retira la calle que tiene concedida aquí al escritor y la asociación civil Ruy de Alda se puso en contacto conmigo para dar una pequeña conferencia y dar a conocer al escritor. El Círculo Ruy de Alda es una asociación que nació en los años 70 cuando estaban todavía sin constituir o sin aprobar los partidos políticos. El Círculo está constituido como una asociación civil y cultural que precisamente quiere recordar y poner en valor figuras como la de Samuel Ros, que ahora está de actualidad en Valencia. Es un escritor quizá poco conocido para el gran público. A partir del año 2000 ha habido una serie de actos continuos donde Samuel Ros ha ido apareciendo continuamente en medios de comunicación y en publicaciones. ¿Por qué Samuel Ros? De aquel momento de las vanguardias, es un valenciano que se desplaza a Madrid y pertenece a la tertulia de Pombo, aquel momento de ebullición intelectual y artística, con Jiménez Caballero coincide un Rafael Alberti, un Ramiro Ledesma, con por otro lado está un García Lorca. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una etapa histórica de muchos cambios y muy rápidos. Tras la Primera Guerra Mundial, en Europa se extienden muchas vanguardias nuevas, hasta el futurismo, el realismo mágico, los fascismos y el sufragismo. A través de las sufragistas o después de las sufragistas aparece un nuevo movimiento más moderno que se llaman las flappers. Estas son chicas muy jóvenes, modernas, abandonan las faldas largas, los pelos muy elaborados, los moños y el uso del corsé. En España hubo un movimiento similar que se llamaba las sin sombrero. En su afán de recuperar a las escritoras de la generación del 27, hicieron una protesta en la Puerta del Sol y se quitaron el sombrero en público. Eso en aquella época era como quedarse desnuda. Sin sombreristas conocidas eran Maruja Mayol, Margarita Manzó y Leonor Lapulí. Leonor era el gran amor de Samuel Ross y entonces ese carácter tan vital, joven, independiente, él lo transmite en sus personajes femeninos. Es sorprendente cómo estos personajes tienen esa modernidad para la época y cómo él ha sabido transportar el carácter de ella a la literatura. Leonor y Samuel Ross eran una pareja que no era luso porque tenían la libertad, pero coincidían en tertulias literarias, coincidían en mítines, tenían el mismo círculo de pintores y escritores. ¿Por qué es importante que Valencia mantenga el reconocimiento a Samuel Ross? Samuel Ross es un valenciano, nacido aquí precisamente en esta ciudad, que ha tenido una larga obra literaria y del cual prácticamente no se conoce nada. Hasta últimamente que se empieza a hablar de él quizás porque el ayuntamiento lleva idea de quitarle esta calle. Entonces es cuando hay realmente un interés generalizado por saber quién era esta persona, qué había conseguido, qué representaba para los valencianos. Nada menos y nada más que el Premio Nacional de Literatura, conseguido a final del 43 y entregado en febrero del 44, que es el máximo galardón que se le puede conceder a un literato. Pertenece a ese grupo joven que quiere transformar España, que tiene un proyecto distinto, alternativo al político que se ofrece en ese momento y que por otro lado desde muy joven refleja en su inquietud literaria unas metas, unas líneas que se van a reflejar en su propia obra. Su obra quizás es una obra corta, porque hay de cuenta que él apenas vivió 40 años. La que destaca realmente como su mejor obra, la crítica literaria, es Los vivos y los muertos, que él escribe al poco de comenzar la guerra civil, después del suceso de la muerte de Leonor Lapolid, de regalar la muerte de su vida. La publica con gran éxito en 1937. Se hace inmediatamente una segunda edición en 1936, también en Chile, y luego la publica en España en el año 1941. Pero dentro de su creación tenemos una obra juvenil, que son Las Sendas, en 1923, ambientada un poco en el naturalismo tardío. Tenemos una serie de libros de cuentos, Bazar en 1928, tenemos Cuentos de humor en el 40, tenemos Cuentas y cuentos en el año 42, tenemos Marcha atrás en el año 31, tenemos en los años 30 la colección que Ramón Gómez de la Serna hizo de grandes novelas humorísticas, tenemos El ventríloco y la muda en 1930, tenemos en 1932 El hombre de los medios abrazos, luego también tenemos dentro de su obra periodística una parte dedicada al periodismo político, en Arriba, en Fe o en Vértice, donde fue director del año 40 al año 42, y como obra un poco dentro del mundo político o ambiental del mundo político tenemos A Hombros de la Falange, de Alicante al Escorial, que son un poco todos los preparativos que hace con Antonio Boutelier, que le encargan del trabajo de los restos de José Antonio desde el cementerio de Alicante, donde ha sido enterrado, hasta San Lorenzo del Escorial. Para acabar finalmente con la obra que le da el Premio Nacional de Literatura, se lo conceden en febrero del año 44, el Premio Nacional de Literatura de 1943, que es Con el alma aparte. Es un conjunto de cuentos que es inédito, nunca ha llegado a publicarse, ha habido varias razones, desde La temprana muerto del autor, quizá que algunos de sus cuentos no fuesen bien vistos por el régimen en aquel momento, y esa obra ha quedado completamente inédito, y ni siquiera guardamos una copia completa, tampoco la familia, de ese libro que le dio el Premio Nacional de Literatura. Poner en valor esta figura, que merece verdaderamente ser conocida por la originalidad de su obra, y el carácter actual, y por tanto no es una figura del pasado, sino una figura plenamente incardinable en el momento presente, el momento literario presente, por más que las nuevas tecnologías parezcan que vayan en otra dirección. Samuel Ross merece ser conocido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video